¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que me estés viendo, aquí te voy a decir, por estas razones puedes perder tu apoyo de 3100 o 6200 Pensión Universal 2021. Señor, señora, usted ya estuvo a tanto, ya tiene 65 años, ya metió sus papeles, ya habló por teléfono, una vez fue a llenar el formato único del bienestar, ya le entregaron su folio, ya le pidieron que esté en su casa, ya pasó por el mismo registro de los servidores de la nación en su domicilio, ya tiene todo, y ahora, para que lo pierda, ya tiene la tarjeta. Bueno, ¿qué cree? Le traigo muy malas y pésimas noticias. Estas son las diferentes razones, motivos, circunstancias por las que usted puede perder su Pensión Bienestar 2021. Señor, señora, si no me recuerda, soy el licenciado Robert, encargado de llevarle la información actualizada. En este video le voy a decir, santo y seña, las razones que usted debe de evitar para que le quiten esta pensión. Oye, el lic, pero todavía ni me la han dado. Pues exactamente, evita, evita que en el momento que ya la tengas, te la puedan eliminar, te la puedan quitar. Antes de iniciar, recuerda, te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse, apriétale, te sale una campanita, apriétale a la campanita, ponle donde dice todas, así te puedo ayudar. Así, la gente que está registrada en el canal, suscrita en el canal, le llegó la notificación de YouTube de este video y tú decidiste abrirlo. Así como tú lo estás haciendo, comparte este video para que varias personas se enteren, que sepan, la vecina, la comadre. Oye, el lic, vámonos al grano. ¿Cuáles son las razones por las que puedes perder el apoyo? ¿Eres beneficiario de esta pensión? Recuerda, adulto mayor 65, 66, 67, 68 años y más. Ten mucho cuidado, ya que existen algunos motivos por las que pueden llegar a perder este apoyo de 3,100 pesos. Te recuerdo que en enero se estará incrementando 20% y vas a cobrar entre 3,700 y 3,800 pesos. Iniciamos. La pensión del bienestar es un apoyo otorgado por el gobierno federal. Ya es un derecho. Ya fue modificado el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya es un derecho, repito, el gobierno federal, a todas aquellas personas adultas mayores a partir de 65 años y de 68 y más en zonas indígenas. El estímulo económico que los beneficiarios recibirán o reciben es de 3,100 pesos. Acuérdate que en el mes de julio incrementó, en el mes de junio, tú cobrabas 2,700 pesos. La misma cantidad que la persona con discapacidad. Para la persona de discapacidad no hubo aumento, pero para los adultos mayores sí lo hubo, de 3,100 pesos que son depositados de manera bimestral, o sea, cada dos meses. ¿Cuándo fue el último depósito? Fue en este mes de septiembre, en los primeros días. Entonces estarás cobrando los primeros días del mes de noviembre. Repito que son depositados cada dos meses en la tarjeta del bienestar que se encuentra a nombre del adulto mayor pensionado. Sin embargo, aunque muchas personas no lo saben, repito, no lo saben, existen varias razones por las cuales la pensión del bienestar puede ser cancelada, ya que los beneficiarios deben seguir algunas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esos problemas que los beneficiarios deben de poner mucha atención para que no les vayan a quitar o eliminar su pensión? Pregunta, ¿por qué me pueden cancelar la pensión del bienestar en este pleno 2021? Todo está fundamentado en las reglas de operación. Recuerda que en este canal ya te llevé al Diario Oficial de la Federación, donde aparece santo y seña. Los adultos mayores que reciban la pensión del bienestar en este año 2021 pueden perder el apoyo si alguna de las siguientes cosas llega a pasar. Punto número uno. No acudir a recoger el apoyo en dos ocasiones seguidas. Repito, no acudir a recoger el apoyo en dos ocasiones seguidas, lo cual provocará que se retire el apoyo por completo. No obstante, este podrá recuperarse si se presenta la documentación requerida. Esto va para la gente que llega el apoyo y no saca su dinero. Lo deja ahí en la tarjeta. Esto se interpreta con que, bueno, ahí está el dinero. Pero ya nadie lo quiere. Vamos a quitar ese apoyo. Señores, ¿cuántos de ustedes me han puesto en la cajita los comentarios? Leek, es que yo tenía dinero en esa tarjeta y ya me la quitaron. ¿Y ahora qué hago? No debe de tener dinero esa tarjeta, ¿sale? Trata, como dicen en mi pueblo, entre más seguro, más marrao. Cuando ya tenga los pelos en la mano para que puedas, pues, comprarte lo que quieras con ese dinero, ¿verdad? En efectivo. No obstante, este podrá recuperarse si se presenta la documentación requerida. ¿Y cuál es? Es que, ¿sabes qué? Yo te invito a que te suscribas al canal. Estos son los videos de los que yo te estoy hablando continuamente para que estés enterado, para que sepas, en todo caso, qué hacer si se te pierde el número de celular y ya no te pueden contactar. Si perdiste tu tarjeta, te robaron tu tarjeta, la tarjeta se la tragó, el cajero, entre otras tantas cosas, este es tu canal para beca, para discapacidad, para pensión de adulto mayor y, sobre todo, para apoyo de madre soltera, viuda, divorciada, separada, madre de familia. Punto número dos. Si el banco presenta dificultades para pagar tu apoyo, este dinero será retirado hasta que el beneficiario lo pueda recoger en efectivo en la misma institución. Número tres. Si el beneficiario no se encuentra en casa en dos ocasiones seguidas, cuando el visitador de la Nación de la Pensión del Bienestar acuda a su encuentro. ¿Ves por qué es importante denominar o señalar el cambio de domicilio por esta situación? Evita que te la quiten. Número cuatro. Cuando se encuentren duplicados en la base de datos, lo cual es considerado como la falta más grave y ocasionará la cancelación del apoyo. Esto quiere decir que en el sistema de Secretaría del Bienestar te encuentres tú doblemente. Sí, por error, por algún problema, etcétera, etcétera. Si estás dos veces en la formato, en las líneas de captura, en el sistema de la Secretaría del Bienestar, por default se cancela. Oye, Liki, en esos casos, ¿qué procede? Ya te dije, te estamos diciendo todos los procedimientos. Yo te invito a que te suscribas. En este caso, lo que tienes que hacer es acudir inmediatamente en el momento que no te llegó tu depósito al módulo más cercano de la Secretaría del Bienestar y exponer tu situación. Ahí te dirán cómo ve el estatus de tu tarjeta. Recuerda que si pides un reemplazo, la verdad es muy tardado. Al día de hoy, alrededor de tres, cuatro meses o más, tarda la tarjeta. Yo te invito a que estés atento y, sobre todo, que puedas obtener todos estos beneficios. En caso de que tengas dudas o tengas alguna pregunta, tendrás que marcar al siguiente número telefónico. Apúntale 800-639-4264. Es el teléfono de la Secretaría del Bienestar. Oye, eliges que ahí nunca contestan. Tienes que insistir. Tienes que estar duro y dale. Marcando 800-639-4264. En un horario de atención de 8 de la mañana a 9 de la noche. Sábado y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Yo me despido. Recuerda, soy el licenciado Robert. Te traigo este tipo de videos para que usted no le vean la cara. Para que usted no lo espanten. Es que me dijeron que si yo tenía la beca de mi hijo, de mi nieto, de mi familiar, Benito Juárez, y yo era el tutor, no me iba a corresponder. Si usted cumple los requisitos, ¿cuáles son? Tener 65 años en adelante. Oye, eliges que los cumplo hasta diciembre. Repito, tener cumplidos. Si usted los cumple en diciembre, el día que los cumpla, tiene que ir un día después para hacer su registro. ¿Sale? Suscríbete. Activa la campanita. Comparte el video. Regálame un like. Y sobre todo, coméntame aquí abajito en qué te puedo ayudar. Cuídense. Si me estás viendo por Facebook, sígueme. Aquí donde dice seguir o regálame una manita. Bye.